Bueno, pues en esta reunión lo que estamos es quedando con los alcaldes de Izquierda Unida, los alcaldes que pertenecen a la FEMO, la Federación Española de Municipios y Provincias, fundamentalmente porque para nosotros, que siempre hemos tenido una gran fuerza institucional en los municipios y una gran fuerza también de base social en los municipios para defender nuestro proyecto político, pues es fundamental que podamos coordinar acciones contra la ley de Montoro y la ley de estabilidad, que son dos de los pilares legislativos que están atacando con más fiereza los servicios públicos municipales, no solo municipales, pero en este caso afectan de forma directa también a los municipios, que hemos de recordar son los municipios los que proporcionan los servicios públicos más cercanos a la ciudadanía, son aquellos en los que la ciudadanía ve más cerca el Estado Social. Y claro, la ley de Montoro y la ley de estabilidad, también del Partido Popular, son dos de los pilares, son dos de las punta de lanza que atacan esos derechos sociales, que atacan esos derechos que han sido conquistados en generaciones anteriores y naturalmente eso nos preocupa enormemente, nos preocupa enormemente en un contexto que ha cambiado, es decir, ha cambiado en la medida en que desde que tenemos un presidente del gobierno y un nuevo gobierno con una composición de ministerios que era de esperar y era previsible, lo que tenemos es una alianza entre Partido Socialista, Ciudadanos y Partido Popular que ha puesto en marcha una profundización de estas reformas. Más que dar la marcha atrás en estas reformas perjudiciales para la mayoría social, que es lo que nos gustaría a nosotros, ha quedado claro que el Partido Popular tiene presente que va a agudizar la línea mantenida hasta este momento. Ha anunciado el Partido Popular ya recortes, recortes de mínimo 5.000 millones de euros y nosotros tememos, yo creo que con bastante claridad, tememos que esto se traduzca en recortes públicos para la sanidad, para la educación y para los municipios. Y como creemos que eso no es justo y como creemos que eso hay que evitarlo, pues tenemos que hacer acciones coordinadas entre todos nuestros ayuntamientos, entre todos nuestros alcaldes, para que efectivamente consigamos que esto no sea así, que no se traduzca en recortes para la mayoría social, lo que ha sido la crisis económica que no ha tenido ninguna culpa la clase trabajadora de nuestro país. En ese sentido, esta es una reunión que yo creo que es muy útil para seguir avanzando en espacios de coordinación municipal, pero sobre todo teniendo presente el proyecto político. Y el proyecto político es que lo que viene encima son recortes del Partido Popular que van a intentar que recaigan sobre la mayoría social y la gente trabajadora de nuestro país. Y eso es lo que queremos evitar, sabiendo que cuanto más coordinados estemos, más posibilidades tendremos de que efectivamente podamos impedir que esto se consolide. Nosotros tenemos muy claro que los ayuntamientos de Izquierda Unida y todo el poder institucional de Izquierda Unida tiene que estar subordinado a nuestro proyecto político de ruptura democrática. Creemos que la sociedad se transforma a través de las leyes, pero no solo a través de las leyes, también a través de la acción de la movilización social. Y creemos que eso implica entender que desde luego tenemos que hacer un trabajo institucional en forma de mociones y de denuncias del tipo institucional, como hicimos cuando presentamos nuestras enmiendas a la Ley de Estabilidad Presupuestaria en el Congreso hace apenas unas semanas, pero al mismo tiempo necesitamos no trabajar de forma aislada, sino que todos los ayuntamientos tenemos que estar coordinados, todos los ayuntamientos que estamos a favor de un cambio en esta forma de hacer la política, tenemos que estar coordinados para movilizar a nuestra ciudadanía. Creo que la clase trabajadora, dependientemente de los municipios en los que viva, tiene que ser consciente de que esto no es una lucha solo de unos cuantos alcaldes, esto es una lucha de todo el mundo, de toda la gente que tiene acceso a los servicios públicos municipales y que si no trabajamos conjuntamente en forma de campañas, de acciones, de pedagogía, de formación, evidentemente el Partido Popular se saldrá con la suya, porque ellos sí están unidos y nosotros lo que tenemos que trabajar es para esa lucha y esa coordinación. Así que se va a traducir en cosas concretas, naturalmente, como puede ser efectivamente ese trabajo institucional y también trabajo de movilización social, pero lo primero, el prerequisito, digamos, es la coordinación. Si no nos coordinamos entre nosotros, si no nos coordinamos en torno a un plan de trabajo, evidentemente esto va a ser una suerte de ejército de Pancho Villa y no es lo que queremos, queremos una coordinación que nos permita combatir lo peor de las leyes del Partido Popular. Nosotros tenemos en Izquierda Unida una posición muy clara y trabajamos para coordinarnos con todo lo que son los partidos que pertenecen a nuestro espacio político, como es Podemos, como son las candidaturas de Unidad Popular, pero sin embargo tenemos enormes diferencias con un Partido Socialista que está sometido a enormes contradicciones. El Partido Socialista yo creo que tiene alcaldías que están y alcaldes que están a favor de nuestras posiciones, yo creo que no cabe ninguna duda de todo ello, pero sin embargo tienen una dirección que ha hecho de presidente a Mariano Rajoy, que han apoyado la ley de estabilidad que es el eje central y la columna vertebral de los recortes y por lo tanto están en una contradicción enorme y es que están dando apoyo y soporte al gobierno que recorta los municipios. Entonces creo que nosotros lo que tenemos que hacer es ser muy claros cuál es nuestro proyecto político. Si los alcaldes del Partido Socialista están de acuerdo con nuestras iniciativas nos coordinaremos, pero lo que no nos pueden desde luego es esperar, nosotros no vamos a esperar a que ellos terminen de resolver sus problemas, porque los problemas de la ciudadanía están ya vigentes y tenemos que resolverlos. Es un ejemplo muy claro el que nosotros hemos puesto recientemente, lo hemos visto, que es la actuación del concejal, que también es responsable de Economía en Izquierda Unida, el concejal en el Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, que ha puesto en marcha una serie de iniciativas, yo creo que muy sensatas, para utilizar el superávit de su ayuntamiento en beneficio de la mayoría social y se ha enfrentado con un señor Montoro que lo que ha hecho ha sido amenazarle con retirarle del puesto, con todo lo que eso significa de atentado democrático. Recordemos que Carlos Sánchez Mato ha sido elegido para esa función, mientras que Montoro ha sido elegida para otra diferente. Montoro lo que no puede hacer con sus leyes es pretender gobernar en todos los municipios de este país, porque un señor Montoro no ha sido elegido para esa función. Esto es democracia, tiene sus competencias. Entonces, este enfrentamiento, sin embargo, nos estamos encontrando con que cuando lo llevamos al Congreso, el Partido Socialista apoya al Partido Popular, que es lo que sucedió con la ley de estabilidad. Intentamos buscar con unas enmiendas a la ley de estabilidad una solución concreta a los problemas de los ayuntamientos y el Partido Socialista se apoyó al Partido Popular. Claro, siendo eso los hechos, todo lo demás es retórica y la retórica yo creo que si no está acompañada de hechos, pues no merece credibilidad.